Nikola Tesla fue uno de los genios más incomprendidos y hypeados de la historia, además de ser el protagonista de uno de los primeros videos de este canal. Pese a todo esto y llegando al final de sus días, las deudas empezaron a llevarse varios de sus inventos. En los años 30, Tesla vivía en el hotel Governor Clinton, y la pila de facturas casi no le dejaba abrir la puerta. Como no tenía un mango y tenía que pagar los gastos del hotel, decidió hacerles una oferta. Cubrir todos los gastos entregando uno de sus inventos, el rayo de la muerte. Oferta que claramente no pudieron rechazar, y atesoraron el invento por varios años sin siquiera usarlo, ya que Nikola les dijo que podía detonar y matar a todos los que estuviesen a su alrededor. Después de la muerte de Nikola, el departamento de defensa se hizo presente en el lobby del hotel exigiendo la entrega del arma letal que celosamente resguardaban. Una vez que tuvieron la caja en sus manos, debatieron por un largo rato si era seguro abrirla, ya que no eran capaces de dimensionar el daño que pudiese causar. Después de tanta meditación, la decisión fue tomada. Un valiente decidió abrir la caja para encontrarse con la hórrida realidad de que Tesla los había cagado. La picardía de Tesla de encajarles un medidor de resistencia en vez de un rayo de la muerte no hace más que seguir engrandeciendo su mito. Un mito que solo fue posible que conozcamos de esta manera gracias a que su inigualable aporte nos trajo la electricidad a la puerta de nuestras casas. Bueno, salvo que seas de esos que leen libros a la luz de las velas. Este fenómeno es posible gracias a la fuerza electromagnética, la cuarta de las fuerzas del modelo estándar, junto a las nucleares fuertes, débil y suponiendo que la gravedad sea una fuerza. Pero no solo eso, sino el tercer y último episodio de la segunda temporada de nuestra serie universal. Así que no abran la heladera en patas cuando vayan a buscarse algo de tomar y pónganse cómodos que esto es 5 hechos electromagnetismo. Todo empezó hace muchos siglos gracias al fenómeno del electromagnetismo. Los griegos, los romanos y los chinos ya sabían de la existencia de las magnetitas, un óxido de hierro con la propiedad de atraer objetos de hierro. Tales de Mileto, que fue un matemático, astrónomo y filósofo griego, se dio cuenta de que si frotabas una varilla de ámbar con un paño de seda, y éste hacía chispas, el ámbar adquiría la capacidad de atraer pelusas o ámbar. Práctica que lo convertía en un pionero en la electricidad y el magnetismo, que siglos más tarde daría con uno de los inventos más importantes de la navegación. La brújula. Pero el primer estudio científico se hizo esperar hasta el 1600 después de la era común, cuando el británico William Gilberto realizó los primeros experimentos sistemáticos acerca de estos fenómenos. Para esto inventó el electroscopio, que le permitió medir los efectos electrostáticos y reconocer que la Tierra era un gigantesco imán. En 1672, Otto von Gericke describió la primera máquina capaz de producir carga eléctrica, que básicamente era una esfera de azufre movida por una manivela y que producía una carga cuando se ponía la mano encima. Y más tarde, Sisteckne Dufé distinguió los dos tipos de carga, positiva y negativa. Esto nos lleva hasta Franklin y sus conocidos experimentos eléctricos, como el de remontar un barrilete en el medio de una tormenta eléctrica. Así, fue establecida la Ley de Conservación de Carga, comprobando la teoría de Sisteckne gracias al invento del pararrayos. Pasando por Ørsted, Ander Meri, Los Volta, Faraday, es cuando llega James Clegg Maxwell, profesor de la Universidad de Cambridge, de Inglaterra, estableciendo la interdependencia de la electricidad y el magnetismo que hacía rato venían conviviendo, pero sin formalizar. Con la síntesis de Maxwell de las teorías existentes sobre las fuerzas eléctricas y magnéticas, nace la teoría electromagnética, explicando cosas que parecían totalmente independientes, como los fenómenos eléctricos, magnéticos y la interacción de la luz con la materia, demostrando que la luz es una onda electromagnética, englobando la óptica y el electromagnetismo. Básicamente es la interacción entre partículas con carga eléctrica y todas las reacciones químicas. Las fuentes son cargas eléctricas y corrientes eléctricas, que producen dos campos, el eléctrico y el magnético, dos espectros del mismo campo electromagnético. Estos campos actúan sobre las cargas y corrientes, produciendo fuerza sobre ellas y causando un movimiento. De la misma forma, un campo eléctrico variable en el tiempo genera un campo magnético y viceversa, aunque no haya cargas ni corrientes presentes. Esta es la base de las ondas electromagnéticas que se propagan por el espacio vacío. La unidad de carga eléctrica más pequeña observable, o hablando con propiedad, la elemental, es la que tiene un electrón. Por lo que un cuerpo está cargado cuando tiene un exceso o falta de electrones en los átomos que lo componen. Así, las partículas con cargas eléctricas opuestas se atraen, y las que son iguales se repelen. O se juntan para hacer una obra de teatro. En ambos casos se trata de una fuerza directamente proporcional a las cargas eléctricas y disminuye a medida que se separan, sin nunca desaparecer, ya que tiene un alcance infinito, pero 100 veces menor que la nuclear fuerte, que mantiene unida los protones del núcleo del átomo, y que por tener carga positiva deberían repelerse. Acá se explica lo de las obras de teatro. Como ya les contamos en la intro, la electricidad fue uno de los aportes más importantes del estudio del electromagnetismo, por no decir el más importante. Siguiendo con el repaso histórico de videos del canal, en 1881, Thomas Alva Edison, conocido por implementar el descuento de los cinco dedos muy a menudo, creó la primera lámpara incandescente con un filamento de algodón carbonizado, y estuvo prendida durante unas 44 horas. Más tarde implementaría algunas mejoras, el filamento de bambú en 1881, y el de tungsteno en 1904, hasta conseguir la lámpara de 100 watts y 10 lúmenes en 1910. Pero la mala fama de Tommy empieza en 1882. El físico, matemático, inventor e ingeniero Nikola Tesla diseñó el primer motor de inducción de corriente alterna. Algunos años después, en el 85, William Stanley lo reutilizaría para diseñar el precursor del actual transformador. En ese entonces, la corriente continua era la más popularizada, y era la elegida por Edison. Para el que no entienda un pomo, en la corriente continua o directa, la intensidad de corriente se mantiene constante a lo largo de todo el periodo, mientras que en la alterna varía entre un valor positivo y un máximo negativo. La cosa es que la energía alterna tiene un valor máximo muy elevado, lo que puede ser muy peligroso. Esto hacía que Edison se cagara y no quisiera poner en riesgo su negocio del futuro, además de tener miedo de terminar incendiando toda Nueva York. Esto hizo que Tesla saliera del proyecto y buscara un partner menos garca. Y es que el proyecto de Nikola era todavía más ambicioso que iluminar Nueva York. Quería motorizar las plantas industriales y elementos de tracción eléctrica con sus motores Tesla. Así que como Edison, aparte de chorro y cagón, era un resentido, empezó a hacer demostraciones donde llegó a electrocutar un elefante tratando de humillar y ridiculizar a su enemigo. Este bardo siguió un rato largo hasta que se organizó un comité que buscaba aprovechar la energía de las cataratas del Niágara. Se abrió una licitación y se presentaron varias compañías, entre ellas la de Edison y Wistenhaus Electric de Tesla. Obviamente Tesla fue elegido y Edison estaba tan frustrado que cambió el nombre de su compañía a General Electric. Que todavía vende focos y esas cosas. No conforme con esto, Tesla comenzó una batalla legal por sus patentes y sumado a las características particulares de su personalidad, fue olvidado y murió en 1943. Entre la ruina, la soledad y la locura. Casi demostrando que la historia a veces la escriben los vencidos. Pero no duró, porque las grandes historias siempre vuelven a sus formas originales. Un día se hizo la luz y Tesla volvió a los libros de historia. Si bien el descubrimiento de la energía eléctrica cambió nuestra vida para siempre, fue la luz la que nos llevó más lejos. Los químicos estudiaron durante siglos las diferentes formas en que la radiación electromagnética interactúa con los átomos y moléculas. Como hay varias clases de radiación electromagnética, hay diferentes tipos de espectroscopía, que va a depender de la frecuencia de luz que usemos. La UV-Vis, o ultravioleta visible, es la que ocurre dentro de los átomos y las moléculas cuando fotones en el rango ultravioleta y visible del espectro son emitidos o absorbidos. Dependiendo de la energía del fotón, pueden pasar varias cosas. Cuando un átomo absorbe un fotón UV o un fotón de luz visible, la energía de ese fotón puede excitar uno de los electrones del átomo para alcanzar un nivel de energía mayor. Esto, ya sea pasar de un menor nivel de energía a uno mayor, o de uno mayor a uno menor. Es conocido como transición. Una vez que el electrón es excitado y alcanza un mayor nivel de energía, está en una posición más inestable. Así que el electrón va a caer rápidamente al estado menor de energía y va a transmitir un fotón con la misma energía que la diferencia entre los niveles energéticos. Algo como lo que le pasa a Broly en el estado legendario. La transición de energía para los electrones de cada elemento son únicas y distintas unas de las otras. Así que podemos examinar los colores de luz emitidas por un átomo e identificar ese elemento en su espectro de emisión. Pero esta no es la única espectroscopía. Hasta recién hablamos de transiciones electrónicas que pasan cuando fotones UVBs son absorbidos por átomos. Pero la radiación de menor energía en la región infrarroja también puede producir cambios dentro de átomos y moléculas. Como no están tan buenas como para excitar a los electrones, se tienen que conformar para provocar que los enlaces químicos entre moléculas vibren de distintas maneras. Así que un químico puede observar el espectro de absorción IR para una molécula particular y utilizarlo para determinar qué tipos de enlaces químicos están presentes en dicha molécula. Así que como cada enlace es diferente, va a vibrar de forma distinta y absorber radiación IR de diferentes longitudes. Por lo que gracias a esto se pueden hacer deducciones importantes sobre la estructura química de una molécula. Ahora sí, la última espectroscopía. Y siendo sintético, es la ley Bayer-Lambert, que se usa para determinar la concentración de soluciones que contienen compuestos coloreados. Así que como cuando pones colorante en el agua, si la solución se oscurece, significa que absorbió más luz. Se pone la solución en un espectrofotómetro y se mide del 0 al 1. 0 significa que la luz pasó totalmente a través de la solución. Y 1, que no pasa nada. Para cerrar este punto, dependiendo de la frecuencia de radiación electromagnética, los químicos pueden explorar diferentes partes de la estructura del átomo o de la molécula con distintos tipos de espectroscopía. Y a grandes rasgos, es eso. Para el que no casó una, o es más físico que químico y está más interesado en cómo viaja una onda por sobre cómo afectan estas a la materia, vamos a explicar un poquito más el tema de las ondas electromagnéticas. Una onda tiene un punto más bajo llamado valle y uno más alto llamado cresta. La distancia vertical entre la punta de la cresta y el eje central de la onda se conoce como amplitud. De esto va a depender el brillo o la intensidad de la onda. Por otro lado, la distancia horizontal entre dos crestas o valles consecutivos se conoce como longitud. Entonces, lo que conocemos como frecuencia viene a ser el número de longitudes de onda completas que pasan por un punto dado del espacio en un segundo y se miden hertz. Como imaginarás, si de chiquito no era sommelier de autitos, es que la longitud y la frecuencia son inversamente proporcionales. Mientras más corta sea la longitud, más alta va a ser la frecuencia y viceversa. Como las ecuaciones se las dejamos a los que saben más, no vamos a describirles cómo medir todo esto y vamos a pasar al espectro electromagnético. Dependiendo de estas longitudes y frecuencias, podemos clasificar y ordenar las ondas electromagnéticas. Hay muchas clases de radiación en el universo, pero el espectro visible, aquel que podemos ver con nuestros ojos, es realmente mínimo. A la derecha del espectro visible están las energías de menor frecuencia y mayor longitud de onda que la luz visible. Acá tenemos los infrarrojos, los microondas y las ondas de radio. Son tipos de radiación que nos rodean constantemente y cabe aclarar que no son dañinas. Para eso es que tienen miedo que el microondas se les revele cuando escéptico. Esto es así porque las ondas de baja frecuencia tienen poca energía. A la izquierda del espectro visible están los ultravioletas del sol, los rayos X que te aplican cuando te rompes la pata jugando un picadito y los gamas con los que crearon al increíble Hulk. Este tipo de radiación es danina para los organismos vivos, valga la redundancia, por su frecuencia extremadamente alta. Por eso nos ponemos protector solar cuando salimos a la calle o vamos a ver a un técnico a la hora de hacernos una radiografía. Los gamas son los más hijos de puta, pero tenemos la suerte, o desgracia, de que para no convertirte en Hulk tenés la atmósfera para protegerte. Pero volviendo al gráfico anterior, ¿qué es el espectro visible? Básicamente, la luz. Los descubrimientos de Planck pavimentaron el camino para el descubrimiento del fotón, la partícula elemental de la luz. Sus efectos ya los explicamos en el punto anterior, pero lo volvemos a citar porque con este descubrimiento más tarde surgirán algunas dudas. Porque pese a aclarar en repetidas ocasiones el suponiendo que sea una fuerza, nos siguen reclamando que la gravedad es el peso y bla 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 que surgieron en el momento en que nos dimos cuenta de que la luz era afectada por la gravedad pese a no tener peso. Pero eso queda para la tercera temporada de esta serie. El 5 hechos, relatividad. La radiación electromagnética es una de las muchas maneras de cómo la energía viaja a través del espacio. El calor del fuego, la luz del sol, los rayos X, las microondas del horno que te recalienta el almuerzo del mediodía porque no tenés tiempo de cocinarte por estar todo el día haciendo videítos, son solo algunos. Todas se propagan en el vacío a una velocidad constante de 300.000 kilómetros por segundo. Pero no infinita, la velocidad de la luz. Por eso podemos ver la vieja luz de estrellas muy distantes como fantasmas en el firmamento o enterarnos de cualquier noticia en tan solo un instante. Durante muchos años, los científicos intentaron unificar la teoría de campo para explicar la compleja interrelación de las cuatro fuerzas que rigen la materia. Gravedad, nuclear, fuerte y débil y electromagnetismo. Si lograran encajar este complejo rompecabezas, dispondríamos por fin de una explicación coherente sobre el funcionamiento del universo. Lo que más me forzó a reflexionar de la película interestelar es la presencia de una especie inteligente universal que ayuda al hombre a conquistar el espacio en una situación crítica gracias a las potencias de estas fuerzas. ¿Son producto del azar o están inscritas en el código secreto de la materia? ¿Somos el resultado de la relación de estas fuerzas o esas fuerzas obedecen a algún designio inteligente? El que vio al final sabrá que esa inteligencia superior éramos nosotros mismos. El humano trascendiendo todos los límites conocidos porque el conocimiento es la muerte del virus del lenguaje, la muerte de la incertidumbre, de los dioses de toda la mística. El universo juega constantemente a los dados y en una de esas tiradas triunfó la vida por puro accidente y a mucho eso les rompe las pelotas. Porque tienen miedo de ser las hormigas de este vertedero cósmico. Solo pueden observar el pequeño territorio que habitan y jamás podrán dimensionar la existencia de galaxias a millones de años luz por las limitaciones de un intelecto que nos empuja a ir más allá sin salir de la comodidad del sillón de nuestra mente. Por eso, y si no te diste cuenta hasta ahora, tu deseo de comprender se ve limitado por tu complejo de pequeñez.